TORQUE PRESENTE TORQUE ES EL MISTERIO TORQUE ES EL MISTERIO TORQUE ES UNA HORA VEMOS A VER QUE ENA SOMBRE VEMOS A MUER ENTRA ESTOS ENTEROS VEMOS A VER QUE VENIR A MUER ENTRA RESEREZ ESTAS POR UNO MISTERIO VEMOS A LA LA MAÑANA ES LA HORA QUE SALE SE OVNI Yo he dormido cerca de aquí del campamento Ya es la una y media Vamos a ver si sale ahora Y pues solamente sale de noche ese OVNI Y solamente al parecer lo podéis ver una vez Si volvéis otra vez ya no aparecerá ese OVNI Solamente será por la primera vez La segunda al parecer ya no Así que aprovechar la oportunidad Además acercarte es una especie de sonido Raro, misterioso Vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a tener apuntado el arma Por si acaso a ver qué es lo que pasa El volumen a tope Y más o menos aparecería pues Encima de esta casa bajaría con una luz verde Y vamos a ver qué es lo que pasa chavales Entramos ¡Oh! Dios mío ¿Pero estáis viendo lo que estoy viendo? Nada más entrar una luz verde se pone sobre nosotros Una puta luz verde tío Mira Mirar Un puto OVNI chaval Gigante Se está moviendo Se mueve de izquierda a derecha Flipante tío Flipante Es como si nos quisiera abducir No sé qué querrá decir esto de verdad Se piensa que nosotros hemos venido a fastidiar a las almas Aquí tenemos una carta Pero la carta la vamos a ver en algún momento ahora Y ahora mismo está sobre nosotros ese maldito OVNI Nos estaría investigando Si queremos hacer algo malo A lo mejor nos quiere abducir Será un reptiliano Será un gris ¿Qué será? Pero si salimos afuera Vemos como el OVNI se va marchando Poco a poco vuelve Al espacio Se va hacia arriba No sé de qué planeta será este OVNI la verdad Pero ha sido impresionante Espero que compartáis lo que estoy diciendo Mirad la hora Mirad la hora Por si queréis venir vosotros a comprobarlo Que no tenga juego O si habéis tenido el juego Pues mirad que son las 3 y 10 de la mañana Esto de las lunas Si es luna llena Media, menguante Eso da Creo que da igual Solamente hace falta venir Conocer la ubicación Los voy a dejar aquí Es aquí más o menos Encima de New Hanover Pues encima justo de la N Va a estar aquí un pequeño lago Y pues aquí Va a estar La casa Esta embrujada En la que va a salir el OVNI Aquí vemos un cadáver de un animal ¿No? Vamos a investigar Vamos a investigar No me quiero precipitar Pero bueno Ya se ha dejado la ubicación Porque el que quiera venir Pues ya sabe dónde está Pero es eso ¿No? ¿Qué se tramará aquí en esta casa? Y mirad Esqueletos Camas Estampas de cigarrillos Uy Esto me va a venir bien Para la misión esta Vamos a registrar el cajón A ver Que nos encontramos A lo mejor encontramos una carta Que no hay nada Mira Otro esqueleto tío ¿Lo veis? Es que aquí han hecho sacrificios rituales Un rito satánico Este OVNI Está aquí por algo tío No sé qué es lo que quiere No sé qué es lo que busca Pero menos mal Que no nos ha abducido tío Hay velas Muchas velas Como que se han derramado Vamos a ver En la chimenea que hay Que nos pone que hay Que buscar algo A ver Ron Añejo de pirata Sin más Vamos a ver Vamos a leerlo A la segunda hora Bajo a la media luna O sea A lo mejor se refiere A las dos de la mañana Por el gran amor Y la gracia de Cucobo Cucuagua Nuestro salvador Viajero del tiempo Y las galaxias Nos desprendemos De nuestras fundas Corporales Para que su nave Lleve nuestros espíritus Al reino prometido Para vivir en la paz Y en la gloria Hasta el Dos milésimo año En el que volveremos A por el nuevo Elegido Y lo adoraremos De nuevo En la cima Del monte Shang En su amor Siempre nos Rebocijaremos Vale Aquí está diciendo Que estas almas Que están aquí En la cama Y sobre todo La bruja Que parece una bruja La que estaba aquí Aquí no hay nada Vale Nos guardamos Eh Viene a decir En esta carta Que el ovni Que bajaba Se ha llevado Sus espíritus Hacia la galaxia Para que puedan Vivir en la eterna gloria Más o menos Ha entendido así Hasta el año Dos milésimo O sea Hasta la actualidad En la que estamos Ahora Estamos en el 2019 Y sabiendo que Este juego Pues está en El 1899 Más o menos Pues se refiere Al segundo Milenio En el que volverán Para que el elegido Para que el elegido Se ha elegido ¿Habéis visto eso? Hay dos tíos Y en el mapa Me lo está enseñando Como enemigos Atención Atención Son Ah no Son cazas recompensas Ya está Que no cunda el pánico Esto espero que no tenga Nada que ver Con el misterio Del ovni Pero es curioso Que justo Los cazas recompensas Tigo Yo ahora mismo Tengo una recompensa De 30 dólares Obviamente Es por eso Pero Es curioso Que Yo he estado jugando Muchas horas Desde el juego He pasado muchas veces Por New Hanover Ahora mismo Donde estoy Y estos cazas recompensas Nunca se han acercado O sea Porque justamente Cuando estoy entrando En la casa misteriosa Se acercan Un poco raro Otro misterio Aparte Porque También Hay otro misterio En el monte Sean En el que Nombra Ahora mismo No puedo decir La ubicación Porque no sé Exactamente Donde está Pero voy a hacer Otro video Que me parece Que en ese monte Sean Hay algo también Muy misterioso Algo tan misterioso Como Al parecer Es El hallazgo Roca misteriosa ¿Vale? Y en el que También está relacionada El segundo Omni Que se puede ver En el juego Y en el que Próximamente En el próximo video Vamos a investigar Que encontramos Respecto a esta carta Que encontramos En ese monte Sean Cuando encuentre La ubicación Pues va a ser Muy pronto Os lo prometo Que voy a subir Ese video Y pues Vamos a investigar Que es Esa roca De totem Que aparece Si no me equivoco Aparece en la zona nevada Por aquí Amarino Amarino Más o menos Aparece en la zona De Amarino Y pues como os digo Estad atentos al canal Porque voy a subir Ese nuevo misterio Del que todavía No se ha encontrado La solución Ni por qué Ese totem está allí Qué relación Tienen con los ovnis Al menos Hemos entendido Más o menos Por qué el ovni baja Es por los espíritus Que se ha llevado Ya sabemos Que estaban en esa casa Y pues están buscando A un nuevo elegido Así que chicos Esto ha sido el misterio Del ovni Del primer ufo De red de red Entonces ha sido impresionante Contarme qué os ha parecido Contarme si ya Lo habíais visto O si es la primera vez Que lo veis Y pues Estad atentos Como os digo Al canal Así que ya sabéis Suscribiros Si sois nuevos Dadle a me gusta Si os ha gustado Y nos vemos En el siguiente video Nos vemos Para más misterios Chao Me he paniqueado Con los cazarrecompensas Pensé que venían a mí Como los hombres de negro Au Au Bueno Adiós Recuerda que Si te está gustando El contenido Que estoy trayendo Al canal Te recomiendo Que le cliques Al botón De suscribirse Al lado de mi nombre Ya que obviamente Necesitaré De todo vuestro apoyo Para así motivarme Más Y traer más contenido Dalteniano Al canal Así que ya sabéis Biches Suscribiros Y darle a like No No Seains Necesito